Gracias por el escenario de crecimiento del presidente Jacopo Álvarez Uruguay y para la Biblioteca Nacional. Es un gusto darles la bienvenida a esta tarde. Muchas gracias a la licenciada y a la maturita por darnos la bienvenida en este espacio. Y queremos compartirles la comisión que ha venido desarrollando una serie de actividades a lo largo del año, de septiembre del año pasado, que van a estar terminando este septiembre y también parte de octubre. En primer lugar, vamos a darle la bienvenida a la licenciada Belsabé, que en nombre de la comisión dará las palabras de Belsabé. Por favor, Belsabé. Alonso. Muchas gracias. Buenas tardes tengan cada uno de ustedes, señoras y señores. Los encontramos hoy, a través de nuestra Biblioteca Nacional. Este es el sitio donde vive el pensamiento y el espíritu de la palabra, que construye y mantiene vigente el modelo transformador del ser humano. Estamos aquí, iniciando el ejercicio de reflexión. Precisamente en el comienzo del mes que tradicionalmente dedicamos a Guatemala, nuestro país. Sin embargo, la reunión de hoy transciende los circunstanciales, para dar la bienvenida a una serie de lindos que refuerzan nuestra fe en la cultura, en la proyección amplia del conocimiento histórico de la patria y en la posibilidad de vender a nuestros conciudadanos valiosos y variados enfoques de la realidad contemporánea. Por la importancia de la dignidad que se salga, que tenemos en los motivos de abrir ventanas al pensamiento actual, este encuentro de hoy es último de público y, sobre todo, una razón para valorar, en su más justa dimensión, la oportunidad de tener a la mano el qué hacer de autores que nos entregan el fruto de muchísimas horas de reflexión y análisis. Me complace de manera dar la bienvenida a los libros que hoy serán presentados, y en particular a quienes tienen un profundo vínculo con la vida y la historia de Guatemala y que nos acompañan en esta actividad. Me refiero a los licenciados, Clara Alegas, directora de Abanjo, José Antonio Núñez Mertetón y Eduardo Antonio Velázquez, quienes representarán recientemente las obras que les sucederán en el llegado de su propiedad de la actividad. Bienvenidos también a los licenciados, Factor Mertes y Anacidia Munzón, quienes harán la entrega de los libros que dejaremos hoy a la Biblioteca Nacional, de la década de la Universidad de 1944 a 1954. Todos ellos son estudiosos de amplia trayectoria, ya como autores y analistas de la realidad nacional, ya de auditores y promotores e investigadores que creen firmemente en la necesidad de poner sobre la mesa, la problemática del país, de cara a sus compromisos como guatemaltecos e intelectuales. También me permite presentar un saludo bienvenida a quienes hoy nos acompañan a dar testimonio de esta entrega bibliográfica, que honra la voluntad de los guatemaltecos por ver más allá de las circunstancias tan adversas y que contribuyen a presentar nuestra fe en una mañana de unidad y de unidad para nuestros países. Finalmente, en mi calidad de estudiante de la Escuela de Historia y Representante de la Juventud de nuestras tres veces centenarias con la Universidad de San Fernando de Guatemala, institución que fue una parte de la Comisión Presentenario del Nacimiento de Jacobo Ardo, en sus manos, agradezco a la Biblioteca Nacional, Vistar Dosta y a la Comunidad de su directora, y Lónca Matute, por alojar esta actividad con la que daban conocer los aportes para el conocimiento de la realidad guatemalteca. Muchas gracias. Gracias.